Espera, 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 oye, 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 ¿qué cosa? ¿Qué dijiste? Pues no podemos estar limpiando la cañería en la casa de tu papá Sin hacer ruido Viendo a ese Billy Joel en el... Poster Oye, no vuelvas a criticar a Billy Joel No puedo parar, no puedo parar No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar ¿Rubin? 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 ¡Rubin! 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 Gracias por ver el video.